Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal gente Yo soy Naida y vamos con la mejor skin de Overwatch por ahora gente Nuestra querida Moira Lilith está aquí, así que comenzamos Ok gente, aquí tenemos a Lilith, mirad ya estamos, mirad esto, esto es una pasada, esta skin Y aún encima nos han puesto decoración, decoración de Halloween, mira, mira, mira esto Mira esto, está guay eh Mira me han quitado el coche y me han puesto calabazas, me mola Y aquí, esta skin es lo más gente, creo que es la mejor skin que hay ahora mismo en Overwatch Y no es porque a mi me guste jugar bastante Moira eh Espérate que me vengo por aquí, que aún no se me está viniendo por aquí Por aquí está, está, yo sabía que estaba por aquí Vale, ven aquí Ahí, por allá Ah, se me ha ido Eh, eh, pero está aquí, está aquí, está aquí Ah, se me ha ido Vale, se me ha venido por aquí No la he visto, pero bueno, no pasa nada Vale, esto que no salgan Me toca mucho la moral Ay, ¿dónde estás? Aquí Por aquí Gracias Ven aquí, anda, ven Ahí estás Está muy bien eh Espérate, vamos a ayudar a la compañera Al final no la compañera No le ayudamos Vale Ok Es que me la estoy viendo Ah Me he librado, no sé cómo me he librado Como per... Mira la, la Widow esta Tío, es que me la estáis Vale Vale Eh, eh, eh Socorrito, socorrito Socorrito Que no puedo, no puedo Vale Un momento, un momento Que te ayudo, te ayudo Que aguanto Vale, se me ha ido Pero ayudo aquí Espérate que me, que este me lo, que lo perdemos Vale, vale, epa No puedo, no puedo, no pasa nada, pasa nada Tío, es que me viene a mí la otra Vale, vamos a ver Es que me la veo yo que se me están metiendo Claro, si me entran Tío, el bastión, eh Mi definitiva está lista Vale, vamos a ver un momentito Que había perdido la gente Que aguanto La Ay, 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 ay Un momento, un momento, un momento No puedo, no puedo Es que no puedo Tío, no puedo Vale, vale Vale Chachis Espérate, aquí quietas Ahí está Muy bien Vamos esto ¡Hola! ¡Ah! Al final me ha dado Bueno, bueno, bueno Cuatro No está mal Estamos ayudando, eh Somos cuatro mil De ayuda Así que no 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 se pueden quejar Mi equipo Que eso sí que Me he dado cuenta yo Que muchas veces Bueno, somos Lilith Moira Así que Somos lo mejor Por ahí Venga Vale Esta es fuera Esta es fuera Vale Una tontería Una tontería Vale Una tontería Pero bueno Ahí Genial Calla Que estaba yendo Por ahí No No veía yo Tío, de verdad En serio Déjate Un poco Venga va Aparece por aquí Hombre Hombre Es que me venía Estaba yo sola Gente Tenéis que tener También Consideración Y fuera Vale No está Nada mal Me ha gustado Ay, Lilith Me encanta Me encanta Mucho, eh A ver Venga Venga Voy a A la sombra Porque la sombra Ahora es muy difícil Habéis Habéis jugado Ya sombra Yo he jugado Un par Uy Dios que me encanta Me encanta Yo encima Me he puesto La jugada De esta cara Que es esta Que acabáis de ver Y me encanta Creo que es la mejor Skin Que hay Ah bueno Por cierto Ya tengo el pase De batalla Ya lo tengo Ya me lo he comprado Sabéis que espero Un par de días Por si hay algún Fallo Lo que sea Y bueno Ya lo tengo Todo Ok Esta Eh No tanto Bueno Tengo a La moira Ahí Y sí que tengo Todas las skins Puestas De hecho Me gustaría Hacer Un Gameplay Es que De con ella Es que es Lo más Lo que pasa Es que tendría Que tener Más paciencia Y bueno Y a Lucio Tengo Tengo todas las skins Puestas Vale Incluso La de Nuestro querido Breaking Ball También la tengo Puesta Y bueno Y esta De Esta es Una de las que Más me gustan También De Lightweaver Así que gente Vamos a dejarlo Por aquí Míralo Míralo Ay Que preciosa Me encanta Me encanta Moira como Lilith Creo que es De las mejores Skin De 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 Overwatch Que yo estoy viendo Que Que son una Pasada Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Tau Gracias por ver el video.